¡Bien, lo que diga señor! Por supuesto, más drama, más suspenso. Tres, dos, y... ¡Acción! Sean todos bienvenidos a la moda Mueve a América. Soy Byron Powell en la bella Steelville para despegar a la final de una aventura en la moda. ¿Podría ser esto más emocionante? Ahí afuera, en algún lugar de corazón de América, una diseñadora de moda adolescente espera ser descubierta. Es la mañana de lunes. Nuestros dos equipos, las revistas rivales Lo Tuyo y Bratz, saldrán hoy a buscarla. Ellas visitarán tres pequeños pueblos. Cada equipo escogerá a una chica por pueblo. Los equipos deben llevar a su elegida a Nueva York el sábado en la noche, donde las seis concursantes modelarán sus propios modelos en el show La Moda Mueve a América. Para la ganadora, hay un contrato con el diseñador Myushi Fiari. Y un par de botas a go-go de diamante absoluta y positivamente invaluables. Y ahora, conozcamos a los equipos. Nuestro primer equipo, la revista Bratz. Todos conocen a las chicas con pasión por la moda. Chloe, Jasmine, Sacha y Jade. Y ahora vamos con el equipo contrincante. La revista Lo Tuyo, representada por Burdín Maxwell. Fundadora, presidente, editora y jefa y reina absoluta de la boda. Volveremos para comenzar nuestro viaje de modas por carretera. Eso fue perfectamente espantoso. No, yo creo que fue bueno. Usted es grande, señor Powell. Unos para el comercial, personal, empaquen todo y alícense para salir. Odio los viajes en carretera. Vamos, querida. Esto será bueno. ¡Qué emoción! Siempre quise ver más de mi país. No es la tierra encantada que imaginas. Tranquila, hay mucha comida grasosa, espacios abiertos y pueblitos. Nada bueno para alguien con agrofobia como yo. Los pueblitos son lindos, Chloe. ¿Lindos? ¿No sabes lo que pasa en las carreteras? ¿Qué no lo sabes? Un minuto, a sus puestos todos. Señoritas, es hora de abordar su vehículo. A mi señal, enciendan el motor y salen. Entendido, Byron. Chloe, tú conducirás primero. Preciosa nena, ¿qué pasa en las carreteras, Chloe? Oh, ya sabes. Encuentros cercanos, el elgargio que trata de subir a tu auto, el lindo perro que en realidad resulta ser una rata, el jinete sin cabeza. ¿Qué no vive en Connecticut? Tranquilízate ya, reina del drama. No te preocupes con ella, Byron. Solo dice tonterías. ¿Encuentros cercanos, dijiste? Suena absolutamente positivo y excitante para mí. Treinta segundos, ¡vamos! Bueno, buen viaje, lindas. Las alcanzaré en el primer pueblo. Un viaje rústico en carretera. Sin teléfonos celulares ni localizadores. Solo un mapa. Mmm, excitante. Enciendan sus motores, señoritas. Véanos mañana cuando nuestros equipos lleguen al primer pueblo. Y elijan a la primera diseñadora adolescente. ¡Sintonícenos! Soy Byron Bowen del show La Moda Mueve América. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Vieron eso? ¿Qué pasó? Acabo de ver al mismo chico pidiendo aventón que vi hace una hora. ¡Oh! ¿Pedía aventón? Pobre chico. Tal vez deberíamos llevarlo. Estás totalmente demente, ¿eh? No puedes dar aventones. Pueden ser psicópatas maniáticos. Nunca hables con extraños. Nunca aceptes un aventón de un extraño. Y nunca, nunca jamás le des un aventón a un extraño. Sí, Jasmine. ¿Qué estás pensando? ¿Y viste a ese chico viajero? Yo no vi a nadie. Tampoco yo. Se los aseguro, chicas. Era el mismo chico. Creo que necesitamos un descanso. ¡Ni que estuviera loca! Varemos en el siguiente descanso. No se preocupe, señor Steel. Es una garantía de que el show será un éxito absoluto. Todo está saliendo perfectamente. El final de temporada de este sábado tendrá muchas y agradables sorpresas. Bueno, aquí estamos. Creí que nunca lo lograría. La secadora de cabello gigante. No. No. ¡Suscríbete! ¿Todo? Voy al sanitario. Espero que al menos tengan protectores para sentarse. ¡Chicas, chicas! ¿Qué sucede, querida? Lo vi. Por allá. Por los sanitarios. ¿A quién? El chico viajero. Veamos. Está haciendo calor, Chloe. No, Jade. No lo entiendes. Él estaba ahí. Te creemos. Rema, rema, tu bote sobre la corriente así. Feliz, feliz, feliz. Adiviste un sueño así. Rema. Debiste haber venido. La tina caliente estuvo genial. Sí. Creo que iré a disfrutarla ahora. Chloe, ya no estás molesta con nosotras, ¿o sí? ¿No? ¿Molesta? A menos que molesta sea loca, demente, alucinada, alocada, fuera de mis cabales. Oh, soy una tonta. Tal vez mis amigas tienen razón. Solo estoy imaginando cosas. Oh, soy una tonta. ¿Qué le sucede a nuestra chica? Ha estado actuando muy extraño desde anoche, ¿no les parece? Sí, ¿cuándo regresó de la tina caliente? Ella no manejará más. No, 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 no ¡No, no, no! ¡Aqueparen, por favor! ¡Aqueparen! 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 Muy bien, estamos en el primer pueblo, Roadwater Springs. Varias de estas chicas de este encantador y rústico pueblo han modelado sus creaciones para nosotros. Pero, ¿cuál de ellas escogerán Brad y lo truyo para que continúe a través del país hacia Nueva York con ellas? O sea, no puedo creer que no nos dejes salir en televisión con ella. ¡Sí! Deberíamos estar en el show de moda. Hacemos todo el trabajo y una niña sin talento sale a recibir todo el crédito. Y ahora, el momento que hemos estado esperando, ¡la revista Bratz! Nuestra elegida de Roadwater Springs es... ¡Es Mandy Piquet! ¡Hola! Estoy tan feliz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira ese traje de rodeo! ¡Lo que sea! ¡Mandy lleva un precioso conjunto que diseñó en clase de enriquecimiento. Es absoluta y positivamente fabulosa. Le gustan los caballos, niños y más que otra cosa, ayudar a los demás. ¡Démosle un aplauso a Mandy! ¡Mandy! 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 ¡Miren la basura que eligieron! ¡Ella no tiene oportunidad! Y ahora, la concursante de lo tuyo. ¿A quién eligieron de Roadwater Springs? ¡Cristy Baker, sube aquí! ¡Bien hecho, parquecito! ¡Bajate, rampa! ¡Oh, la, la! ¡Esto es súper magnífico! ¡Oh, qué tonta! Ni muerta me podrían ver usando algo como eso, sin nada de estilo. ¡Christy Baker sabía desde el momento en que nació que gobernaría el mundo de la moda con su diseño totalmente chic! ¡El rosa es su color característico y no puede esperar a ilustrar al mundo con su punto de vista en la moda! ¡Tiene que estar bromeando! ¡Es otra diabla gemela! ¡Ahora son trillidiablas! ¡Estoy tan feliz de que me eligieron! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja de agradecernos, Mandy! ¡Te lo mereces! ¡Tus modelos son realmente geniales! ¡Sí, tienes un estilo genial! ¡Oh, oh! ¡Desviación! ¡Oh, no! ¡No es Dordín! ¡Las trillidiablas! ¡Oh! ¡Mira esa choza! ¡Un palacio para ratones! Bueno, esperemos que haya algo comestible. ¡Esa concursante suya las hace ver como las trillizas de la villa del horror! ¡Oh, se refieren a Christy! ¡Estoy segura de que es una linda chica! ¡Eso es muy... ...generoso de tu parte! Bueno, Chloe, solo me gusta decir cosas agradables sobre otras personas. ¡Vamos, chicas! ¡Comamos! ¿Dónde es el baile country? ¿Y cuándo es el rodeo? ¡No quiero perdérmelo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo les va, señoritas? Bien, ¿Madame? Disculpe, Madame, ¿y dónde está su sanitario? Ah, la letrina está atrás. Oigan, creo que hay que volverme a la nariz. O sea, solo ve una caseta telefónica. ¡Shh! ¡No seas tonta! ¡Esa es la letrina! ¡Ella está ahí dentro! ¡Es nuestra oportunidad de deshacernos de ella! ¿Deshacernos de ella? ¡Sí! ¡Entonces Burdín tendrá que ponernos a nosotras en el show! ¡Oh! ¡Oye, buena idea! ¿Cómo lo hacemos? ¡Vamos! ¿Andan ustedes solas en la carretera? Sí, Madame. Pues hagan lo que hagan. No recojan extraños. Especialmente con sombrero. ¡Oh! ¿Sombrero? ¿Qué tienen los sombreros? Oye, Chloe. ¿No tenías sombrero tu viajero extraño? Verán, hay una vieja leyenda en esta parte. Aunque tal vez no sea una leyenda. Tal vez sea la verdad. ¿Qué? ¿Cuál es? Un vaquero llamado Tonto Pico Suelito. Habló de más muchas veces. Finalmente lo atraparon. Atrapó una bala con la boca. ¡Claro que perdió la quijada! ¿Se refiere a que no tiene boca? ¡Oh! Tampoco tiene alma. Y su espíritu bajará por siempre en venoso silencio entre... el viento. Ahora su fantasma ronda esta parte tratando de conseguir que lo saquen de aquí. No lo han visto, ¿verdad? Porque si lo han visto, bueno... la seguirá. ¡Por siempre! Podría ser. No creo. Es solo una historia. ¿Qué vas a ordenar, Rosada? ¿De casualidad tiene ensalada verde? ¿Verde? Cuando sueñas, sueñas en grande, ¿verdad? Aquí tienes. ¿Dónde han estado? ¿Dónde está... Tras-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres-tres? ¡Ah! Nos dijo que te dijéramos que le dio nostalgia y tomó el autobús de regreso. ¡Cresce! Mandi ya tardó mucho tiempo, vayamos a buscarla. ¡Auxilio! ¿Te escucharon? ¿Qué fue eso? ¡Oh, por Dios! Creo que tiene a Mandi. ¿Quién? ¡Que esté al asiento! ¡Mandi! ¡No hagas eso! ¿Qué, Chloe? Solo estaba utilizando el sanitario. ¿Por qué están las luces apagadas? No pudieron cerrar. No hemos... ¡Aaah! ¡Burros! ¡Muevanse todas! ¿Avisaremos a Bordín? ¡Sólo con luces! ¿En serio? Se fue a casa. ¡Tonterías! ¿Qué pasa con la moda de estos pueblos? ¿Todos usan sombreros y velos por aquí? ¡Aquí estás! ¡Cras! ¡Cras, cras, 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 cras! ¡Cristi! ¡Sabía que no te hubiese ido! ¡Fue terrible! ¡Esa mesera loca! ¡Ha intentado matarme con una hacha! ¡Y a mí intentó matarme con papas fritas! ¡Suban al camión! ¡Fue terrible! ¡Ay, me déjame! ¡Ay, me déjame! ¡Esa mesera loca! ¡Fue terrible! ¡Cres, cras, 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 cras! ¡Fue terrible! Ay, sentimos no haberte creído, Chloe. Chicas, esto es como todas las historias que escuché sobre los horribles viajes en carretera. Todo es verdad. Quiero irme a casa. Pani, no tengas miedo. Te protegeremos del tonto pico suelto. Solo que todos mis sueños. Ustedes no van a renunciar, ¿o sí? Oh, por Dios, claro que no. Lo siento mucho, Mandy. Me dejé atrapar por mis propias fobias. Solo pensaba en mí misma. Te llevaremos a Nueva York para entrar al concurso y tú estarás fabulosa. Gracias, chicas. Gracias, chicas. ¿Segura que no quieres que modelemos tus creaciones por ti? Porque no querrás estar en televisión. Sí. Dime, ¿no te sientes avergonzada? ¿Cómo? ¿Avergonzada por qué? Pues tu aspecto. Y tu vestido. Nuestros modelos se verían muchísimo mejor. ¿Mi aspecto? ¿Qué hay de su aspecto personal? Ustedes tienen que comprar cuatro boletos de avión para que este trasero de mandril quepa en los asientos. ¿Y su ropa? Se visten como un par de payasos del roteo porque, mírense, necesitan una bandita para mantener la grasa dentro de sus granos. Casey, Chris, 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 señoritas. ¡Ya cállense! Ustedes verdubles gemelas, regresen a sus vientos. ¡Se ponchó la llanta! ¡Cámbienla! ¡Rápido! Yo no sé cómo cambiar una llanta. ¿Para qué son buenas ustedes? Cualquier tonta puede hacerlo. ¡Suficiente! ¡Kelty, Girls! ¡Kelty, Señoritas! ¡Alto! ¡Alto! ¡Cámbiala! ¡Oh, la, la! ¿Acaso me parezco uno de los peones del rancho de mi papi? Yo no cambio llantas. Yo solo sé que es muy fácil. Es todo. Pero esto es una emergencia. Y trabajas para mí, C-C-C-Christy. ¡Yo no trabajo para ti, abuela! ¡Si quieres estar en el concurso, ¡cámbiala llanta! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Los celulares van contra las reglas! ¡Hara que nos descalifiquen! ¡Hola, papi! ¡Soy tu princesa! ¡Ven por mí ya! ¡Súbete, princesita! ¡Tu mamá tiene una tienda caliente y un pie de camote esperando por ti aquí en el rancho! ¡Yéjoo! ¡Yéjoo! ¡Ay! ¿Con crema batida? ¡Claro que con crema batida, mi pequeño papi! ¡Quiero un millonario! ¡Necesito un millonario! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora estamos en Mount Littleton, donde las Brats han elegido a su segunda diseñadora adolescente. Ella irá a la ciudad de Nueva York donde participará en el programa La Moda Mueve a América. ¿No es fabulosa? Y puede notar que Tiffany no es una novata en las presentaciones. Ella da shows de magia amateur en el asilo de ancianos del pueblo. Su especialidad es desaparecer cosas. ¡Es una lástima que la competencia de la revista Lo Tuyo no haya llegado! ¡Oigan pequeñas! ¡No encuentro las llaves! ¿Se las di a alguna de ustedes? ¿Cómo les va señoritas? Yo no las tengo. Pero... ¡Oh por Dios! ¡Mi cartera no está aquí! ¡Oh! ¡Mi dinero no está! ¡Ni mi cámara! ¡Ni mi shampoo! ¡Oh no! ¡Mi cartera no está! ¡Ni mi acondicionador de lima y kiwi! ¡Qué raro! ¡Oh no! ¡Oigan! ¡Mi cartera tampoco está! ¡Y mi crema de manos! Mis compañeros me dieron esa cartera para la suerte. Esto es terrible. ¡Pobres chicas! Tiffany, parece que algo está goteando dentro de tu mochila. ¡Qué curioso! ¿Puedo leer mi acondicionador? ¡Ah! ¿Qué? ¿Yo? ¡Ah! ¿Usas el mismo acondicionador que yo? ¿Esa es mi cartera? ¡Ah! ¿Cómo llegó esto hasta aquí? ¡Qué casualidad! ¡Ah! ¡La cartera que mis amigas me hicieron! ¡Aguarden un segundo! ¡Aguarden un segundo! ¡No entiendo esto! ¡Juro que yo no lo hice! ¡Y aquí estamos! La revista Bratz ha perdido su segunda participante y lo tuyo no ha llegado a elegir a la suya. ¡Las cosas se ponen muy interesantes! ¡Veanos mañana en La Moda Mueve a América! ¡Llega un poco tarde! ¿No cree, señorita Maxwell? ¡Alguien puso clavos en la llanta! ¡Nos sabotearon! ¡Fueron esas Bratz! ¡No lo hicimos! ¡Qué paranoica! ¡Suena un problema ordinario de un viaje en carretera, pero las reglas son reglas y faltaron al pueblo número 2 y a su segunda candidata. ¿Qué? ¡Eso es monstruoso! Necesito a mi segunda chica. ¡No me digas! me digas bueno creo que sabes cómo escogerlas enciendan las cámaras estoy lista para filmar entonces estás lista para salir de aquí hacia el pueblo número 3 y esta vez intenta llegar a tiempo qué mal que eso no haya quedado en cámara esa mujer es absoluta y positivamente imposible una segunda porción de papas fritas en el almuerzo eso es un place a la derecha vaya esto sí es una granja maizales odio las maizales porque tú sabes a los extraterrestres les gustan los usan para hacer dibujos chloe no empieces creo que estamos perdidas no he visto un señalamiento por millas este camino no parece el correcto a esas bras les espera una sorpresa al fin algo de paz en el nombre del santo rosado los fredos no sirven a esas malditas bras a esas malditas bras por fin por fin y tener que pasar su primera noche en el camión al menos está durmiendo yo no podré ni cerrar los ojos o no miren dónde estamos puede ver extraterrestres acechando vamos querida extraterrestres Oye, ella tenía razón sobre viajeros, Kasha. ¿Qué fue eso? ¿Viene de por allá? Tal vez es un granjero amistoso. ¡Koro! ¿Qué están haciendo aquí? Creímos que eran extraterrestres. ¿Extraterrestres? ¿Y quiénes son ustedes? Hola, soy Sasha. Ellas son mis amigas, Chloe, Jasmine y Hagen. Y ella es Mandy. ¡Por Dios santo! Ustedes son de la revista Bratz. Y están en el programa de la moda Mueve América. Genial, y conoce el show. Yo... Yo nunca me lo pierdo. Oye, es el espantapájaros. Mejor vestido que he visto. ¿Dónde consigo un traje así? Nunca he visto nada parecido. Sí, esa camisa es genial. ¿En serio? ¿En serio creen eso? Oye, lo sé, amiga. La moda es lo mío. ¿Hay una tienda por aquí? Tengo que comprar ese traje. ¿Tienda? Oh, no. No hay dónde comprar aquí. Por eso yo... Un minuto. Tú hiciste ese traje, ¿no es verdad? Pues es genial. Tiene un súper estilo. Oh, en realidad no es nada. Solo puse unos adornos y cosas. Eso es genial. Oh, probablemente debamos continuar. Tal vez puedas decirnos cómo salir de este maizal. Un segundo, Mandy. ¿Tu nombre? Sheridan. ¿Este es tu maíz? Oh, no. Vengo aquí afuera porque... Bueno, mis padres creen que esto es muy tonto. ¿Qué? No es tonto. Podría ser una diseñadora. Tus diseños serían un éxito masivo. ¿Pequeñas? ¿Tenemos una convergencia cósmica de pensamientos? Sí. Están pensando que encontramos a nuestra segunda concursante. Hola, Byron. Sasha, ¿dónde están? En Plainsville. Bueno, no lo sé. Eso es algo un poco... Tengo que salir al aire. Las veré luego, señoritas. Bienvenidos a la moda Mueve a América. Soy Byron Powell y estoy en el pintoresco pueblo Graydon. Pero estoy solo. La revista Brass dio una vuelta equivocada hacia Plainsville y la revista Lo Tuyo ha desaparecido completa y totalmente. ¿Quién sabe dónde puedan estar? No, 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 no. Cielos, si no hubiéramos encontrado a Sheridan, Mandy sería la única concursante en el show. Bueno, eso no sería divertido, ¿cierto? Cariño, ¿no me dijiste que las chicas de la Liga de Servicio estarían aquí esta tarde? Oh, lo siento. Bueno, mejor me pongo las pilas y horne un pastel. Oh, por todos los santos, qué convención. ¿Puedo ofrecerles una soda? Yo quiero una, señor Jones. Oh, yo regreso en un segundo. Oye, amiga, ¿y por qué no le dijiste sobre el concurso? Oh, chicas, lo siento, pero ¿no podrían llevar mis modelos y modelarlos por mí? Nadie querrá verme en una pasarela. Por Dios, solo véanme. Además, mis padres nunca me dejarán hacer algo tan loco. Oh, pero Sheridan, yo estoy súper emocionada por modelar mis modelos en vivo, frente a toda la nación. ¿Tú no lo estás? Son tus modelos. Tú debes modelarlos con orgullo. Con millones de personas viendo. Así es, amiga. Pequeñas, parece que nuestra chica necesita unos ajustes de confianza. ¡Cambio de imagen! 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 ¡Muestranos cadencia y movimiento! ¡Oh, por todos los cielos! ¿Qué significa todo esto? Pero, pero, pero papi... Pero, pero mami... Sí, nada de pero, señorita. Váyase ya a su cuarto. ¡Cuidado, niña! ¡No puedes recoger tu carta una vez que ya la bajaste! Sí, Chris, y no hagas trampa. ¡Mis fe se come el tuyo! ¡Yo gano otra vez! ¿Dónde está esa niña con su celular? ¿La brillante? ¿Quién la necesita? Puedes usarnos como concursantes. No tienes a nadie más. Y además, somos lindas y elegantes en la pasarela. No hay nada cercanamente lindo o elegante en ustedes dos niñas tontas. ¡Oh, vamos! ¡Combiemos tu llanto! ¡Vaya! ¡Las vacas pueden volar aquí! ¡En el nombre del santo gozado! ¿Qué? ¡Hay nada! ¡No, no, 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 no! Parece que seremos secuestrados. Tal vez es lo mejor. Pero, señora Jones, aunque no ganara, piensa en lo emocionante que sería. La emoción puede ser sobreestimada. Pero, papá, en realidad quiero ir. ¿Qué importa si no gano? Al menos lo intenté. Pues, señora Jones, yo no quería hacer este viaje en carretera, pero no me lo habría perdido por nada. Si no hubiéramos dado esa vuelta, nunca habríamos conocido a Sheridan. En realidad estamos felices de haberte conocido a Sheridan. ¡Eres genial! Señora Jones, en realidad sus modelos son de vanguardia. Pero, linda, en realidad no quieres ir a la ciudad de Nueva York y pararte justo enfrente de todas esas personas. Por todos los cielos suena perfectamente terrorífico para mí. Tu padre y yo no queremos que te emociones con grandes sueños y termines con llanta ponchada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sheridan, ¿de dónde sacaste esa ropa? ¡Suscríbete al canal! Yo las hice o... anoche. ¿Qué... pensan ustedes? ¡Vaya! ¡Isla Morosa! Nada mal. Pero Sheridan, debo decirte, creo que me gustan más tus otros modelos. Pero estos son más profesionales, más como de una verdadera diseñadora. Pero tú eres una diseñadora real. No, no en realidad. Aún no. Bueno, es tu decisión. ¿Qué quieres modelar? Me refiero, si tus padres deciden dejarte ir. Pero tenemos que irnos ya. Tenemos que llegar a Nueva York esta noche. No te preocupes, llegaremos. ¿Están seguras que quieren hacerlo? Pues, en realidad, sus padres aún no dicen si puede ir. Intenta ser positiva, Mandy. Tienen que dejarla ir. Bueno, es solo... ¿Qué? No quisiera que se avergonzara, tú sabes. Creo que ella no tiene madera de modelo. No me gustaría que en su revista quedaran como unas tortas. Bueno, cada persona tiene su propio estilo. No tiene que ser igual para todos. Pero eso se trata la moda. Tomar riesgos y expresarte a ti misma. No importa lo que piensen los demás. ¿Qué es lo que le pasa? Sí, la chica que nunca dice nada malo de otros. Seguro que tenía algo que decir. Oh, no te preocupes, Lila. Confiamos en ti. Puedes ir a Nueva York. ¡Ay, gracias! ¡Gracias, mamá y papá! Estoy muy contenta. Oh, por todos los cielos. ¡Por todos los cielos! Tendrán mucho cuidado en la carretera con mi bebé, ¿verdad, chicas? ¡Ah, claro que sí, señor Jones! ¿Que no hay solo un cielo? ¡Ah! ¡Qué es ese ruido! ¡Ah! 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 Fue ella todo el tiempo. Ella debió inculpar a Tiffany de ser una ladrona. ¡Una ladrona de acondicionador! Y probablemente ella puso ese clavo en la llanta de bordín. Eso fue una treta cruel. Me refiero a que es bueno tener ambiciones, pero eso es demasiado. Por todos los cielos, justamente de esos horrores son de los que tratamos de alejarte. ¡Hipócritas y artistas locos! ¡Sí, pero...! ¿Qué pasa, cariño? ¡Oh! ¡Nada! 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 ¡Pero papá! ¡Te haces grandes expectativas y luego todo y todos te decepcionan! ¡Papá, ¿qué sucede? ¡Papá, ¿qué sucede? ¡Papá, ¿qué sucede? ¡Tú, tu auto funciona! ¡Lo hizo siempre! Yo era una excelente mecánica en mi juventud y me gustan las buenas carreras. Pero siempre me dio miedo el riesgo. Y verán, ahora extraño ese sentimiento de no saber qué hay dando la siguiente vuelta. Podrá haber muchas excepciones. Pero no tiene caso estacionar el auto antes de que comience. ¡Gracias, mamá! Y no olvides esto, cariño. ¡Muchas gracias, papá! Dígame, chicas, ¿cuál es el plan? Vamos a recuperar los modelos de Sheridan que robó Maggie y diremos a Byron que robó el auto y esa boteadora. ¡Detén el auto! ¿Qué sucede? ¡Miren! ¡Es él! ¡Es el tonto pico suelto! ¡Date mi razón! ¡El nos perseguirá por siempre! ¡Sigue manejando, Sheridan! ¡Ni siquiera lo veas, Chloe! ¡No! ¡No puedes huir de un fantasma! ¡Nunca me dejará en paz! ¡Me seguirán mis sueños! ¡Nunca escaparé! ¡Me seguirá toda mi vida! ¡Ven! ¡Qué haces! ¡Estoy cansada de tener miedo! ¡No dejaré que me destruya! Está totalmente demente. ¡Chloe, aguarda! ¡Oye tú! ¡Tonto pico suelto! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ven! ¡Amiga de Peter! ¡Regresa el auto! ¡Tú! ¡Regresa aquí! ¡Vamos, pequeñas! ¡Atrapémoslo! ¡Sonténgalo! ¡Sonténgalo! ¡No le quiten la bufanda! ¡No creo que sea un fantasma! ¡Vamos, quítense de encima, chicas locas! ¡Habla! Suena como... ¡Byron! ¡Señoritas! ¡Eso fue magnífico, señor Powell! Está bien, señor Powell. Ella lo tacló como un ofensivo medio. ¿Qué sucede, Byron? Necesitaba algo para que el programa fuera más emocionante. He filmado los encuentros de ustedes y Burdín en el camino con fantasmas, extraterrestres viajeros, leyendas urbanas y todas esas cosas. Todo eso saldrá en el final de temporada de esta noche. ¡Ah! ¡Dios mío! Esto es caer demasiado bajo, Mr. Powell. ¡Qué idea! ¡Nos usaste! ¿Así que en el café? Sí. Y era Dot. Y yo pensé que tenía un problema de vello facial. ¡Oh, la traición! ¡Creí que éramos amigos! ¡Eras mi modelo a seguir! ¡Confiábamos en ti! ¿Cómo pudiste hacernos esto? Siempre hemos estado ahí para ti. Señoritas, cálmense, cálmense. Este va a ser el reality show que el hombre jamás haya visto. ¡Ja, ja, ja! La expresión es la cara de Chloe cuando Dot, mejor dicho yo, les dije la leyenda sobre el tonto pico suelto. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No puedes poner eso en televisión en la noche! ¡Quedaré como tonta! Señor Powell, tenemos que ir a Nueva York. ¡La esperé en el show, señoritas! ¡Adiós! ¿Cómo puede Byron tratarnos así? ¿Significa que nos rendiremos, chicas? ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Tenemos un show! ¿Qué hacer? ¡Vean�! Un show, señoritas! ¿Qué? ¡Vean cave, ves así! Chesión, accuracy! ¡Vean agua, puede bajar! ¡Vean agua, puedeLA! ¡Vean agua, puedeagando, para adelante! ¡Vean agua, puedevela en la noche! ¡Vean agua, puedeagando! Nosron they�로 cagas! ¡Vean agua, puedeagando! Y una vez que darte que se necesita ¡Vaya! ¡La ciudad de Nueva York! ¡Casi me atrapan! ¡Apenas sí pude escapar! ¡Pero ahí vienen! ¡Estamos fritas! ¡Oye, perdedor! ¿Qué estás esperando? ¡Somos unas supermodelos! ¡Abre la puerta! ¡Señor Powell! ¡Señor Powell! ¡Y ahora las estrellas de nuestro programa! ¡Presentamos el concurso de la diseñadora de la moda Mueve América! ¡Las primeras concursantes representando a Lo Tuyo están listas para hacer su debut en el mundo de la moda! ¡Por favor reciban a Christy y Casey! ¡Pero el mundo está viendo! ¡Tenemos que avisarles! ¡Los extraterrestres ya vienen! ¡Señorita Mashwell está loca! ¡Yo soy el líder de ellos! ¡Ah! ¡Tú! ¡Lo sabía! ¡Tiene sentido! ¡Siempre supe que había algo inhumano sobre ti! ¡Verdad! ¡Todo fue una mentira! ¡Ah! ¡Es él! ¡Es el líder extraterrestre! ¡Huyan todos! ¿Qué le pasa? ¡Muy bien! ¡No hay escapatoria! ¡Llámenle al presidente y armada! ¡Mi pobre royal! ¡Uno vivido! ¡Tan joven! ¡No hay escapatoria! Lo siento chicas, el show ya empezó. ¡Pero somos parte del show! ¡Pero somos la revista Bratz! La revista Bratz ya está dentro. ¿Qué? ¡Corran por sus vidas! ¡Los extraterrestres llegaron! ¡Es él! ¡Todos corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Acabamos de ver la nueva línea de otoño de Mushi Tia! ¡No fue absoluta y positivamente gloriosa! Y ahora, antes de ir a un corte, les presentamos a nuestra tercera concursante en nuestra competencia de la diseñadora adolescente. ¿Cómo consiguió Bordín tres concursantes? ¡Representando a la revista Bratz! ¿Ah? ¡Desde el pueblo Rojo de Springs, la encantadora y hermosa Mandy Piqué! ¡Son mis modelos! ¡Está bruja! ¡Damas y caballeros, Mandy Piqué! ¡Un aplauso para la nueva sensación en la moda! ¡No se vayan, América! ¡Sus llamadas decidirán quién será la ganadora en nuestra competencia de la diseñadora adolescente! ¡¿Y ahora qué voy a hacer?! ¡Eguí está modelando mis diseños! ¡Ya es tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos detrás del escenario! ¡Vamos detrás del escenario! ¡Byron! ¡Ah! ¡Niñas! ¡Estaba preocupado de que no llegaran! ¡Fue una gran idea adelantar a su chica! ¡Byron! ¡Mandy robó nuestro camión y los modelos de Sheridan! ¡Tienes que descalificarla! ¿Descalificarla? ¡Pero ella es su única concursante! ¡Mandy no es nuestra concursante! ¡Sheridan es nuestra concursante! ¡Y Mandy está usando los diseños de Sheridan! ¿Quién es Sheridan? ¡Yo soy Sheridan! ¿Ella? ¡Ella es nuestra concursante de Plainsville! ¡Pero Plainsville no es un pueblo oficial! ¡Ustedes saben las reglas! ¡Oh! ¿Tú hablas sobre reglas? ¿Qué hay sobre el tonto pico suelto? ¿Él está en el libro de reglas? ¡Bueno, sí! ¡Tienes un punto muy bien! ¡Adelante! ¡Preséntala! ¡El show comienza en 20 minutos! ¡Suerte, chicas! ¡Pense prisa! ¡Solo tenemos 20 minutos para diseñar ropa! ¿Qué? ¡No puedo diseñar ropa en 20 minutos! ¿Qué tiene de malo lo que estás usando? ¡Sí! ¡Ese es el traje del que nos enamoramos cuando te conocimos! ¡Pero! ¡Es único y mucho más original que los diseños que Mandy robó! ¡Es como tú, Sheridan! ¡Necesitas mostrarlo al mundo! ¿Puedes hacer lo mismo con nuestra ropa ahora? ¡Trajiste tu equipo de diseño! ¡Chicas! ¡Vamos a trabajar! ¡Es hora de diseñar! ¡A mi semana a�! ¡Estamos! ¡Tienes un punto muy bien! ¡Suscríbete al canal! Soy Byron Powell en la moda Mueve América. ¿Será Mandy la que salga caminando con las botas a go-go de diamante en premio del concurso? ¡Pero aguarden! ¡Tenemos una concursante más! ¡Ella es una concursante sorpresa de Plainsville! Chicas, no creo que pueda hacerlo. Tal vez Mandy tiene razón. No tengo esa cosa especial en mí. Todos tienen esa cosa especial. Es solo cuestión de sacar la flote. Y mírate, tienes estilo total. Esto es para ti, Sheridan. Para la buena suerte. Y por ser tan valiente. ¡Oh, gracias! ¡Muy bien! ¡Vemos la bienvenida a Sheridan Jones! Solo sé ahí que c'est tú misma. ¡Gracias! 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 Diles adiós, pobre tón. Pero, señora Powell, ¿qué pasó? ¡Ayuda! ¡Necesitamos un doctor! ¿Qué sucede? ¡Ah, Byron! Las botas... ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? Las botas, las botas. ¡Ella se llevó las botas! ¡Ah, Mandy! Aguarde un momento, lo siento, por todo. Estaba bajo presión por la compañía televisora. Me equivoqué, no usaré lo filmado. ¿Pueden perdonarme? Seguro, Byron, pero tenemos que recuperar unas botas. ¡Deténganla! ¡Tiene las botas de diamante! ¡Quiero que sigas a esas chicas! ¡Esta será la mejor filmación de la temporada! ¡Esperada! ¿Dónde está? ¿Cómo la encontraremos entre esta multitud? ¡Sigan a ese sombrero! ¡Rápido! ¡Aquí se quedó en el tren! ¡Basta! ¡Sigan a ese sombrero! ¡Sigan a ese sombrero! ¡Oh no! ¡Feliz viaje si te vives todas! ¡Ah! ¡Me parece que usas mis botas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video